Gracias a todos los que siguen este canal, noticias actualizadas, no olvides suscribirte para que te mantengas siempre actualizado de estas y otras informaciones. El empresario Ángel Rondón aseguró este martes que realizó aportaciones a las campañas de los partidos PRD, PLD, PRM y Fuerza del Pueblo. Yo hice aportaciones al tanto al PRD de la época, al PLD, a la Nueva Fuerza del Pueblo, al PRM, a sus dirigentes casi en su totalidad. No decir todos, eso está ahí en el Ministerio Público, encontró su cheque y vieron que eran aportes de campaña, o sea, que eso no fue escondido. Manifestó Rondón al ser entrevistado en el programa Despierta con CDN, que se transmite por CDN Canal 37. Se recuerda que el PRD gobernó el país en los últimos 16 años, de 2004 a 2020, y el PRM fue creado en el 2014. La Fuerza del Pueblo se originó en el 2019, luego de la crisis del Partido Morado, mientras que el caso contra Rondón explotó en el 2017. Rondón consideró que no es secreto que nadie, que el empresario dominicano a todos los niveles, ha financiado políticos y partidos políticos. En el país se han aprobado grandes proyectos en beneficio de grandes empresas, pero no se quiere decir que es soborno, sencillamente proyectos que le convienen al país, o tú crees que en el Congreso Nacional nada más se aprobaron los 6 mil millones de dólares de Odebrecht, sostuvo Rondón. Rondón impuntado en el caso Odebrecht, indicó que recibió 79 millones de dólares de la empresa brasileña, pero que fue el concepto de representación. Aseguró que la superintendencia de banco certificó que recibió esa cantidad de dinero por concepto de representación. Ni el Ministerio Público puede decir contundentemente, mira cómo se distribuyeron 92 millones de dólares. El mismo Ministerio Público se dio cuenta y sabe dónde yo invertí esos recursos, porque ellos investigaron mis propiedades, mis empresas, y vieron ahí que yo tenía más de 79 millones de dólares invertidos, indicó. Gracias amigos por seguir esta noticia. Recuerda suscribirte, nos veremos en un próximo video.